El alto tribunal avaló el modelo mediante el cual se imparta educación sexual a los niños de todas las edades, haciendo uso de diferentes pedagogías. De esta manera, deja en firme la ley que ordenó que solo para bachillerato se imparta una cátedra de educación sexual, la cual no es necesario hacerla extensiva a los grados de primaria y preescolar. La ley 1146 del 2007 fue demandada por el profesor Carlos Arturo Silva, quien pidió ampliar dicha cátedra. Sin embargo, la Corte considera que ya existen programas de educación transversal a todas las edades, en donde los niños reciben desde las diferentes materias escolares información relacionada con su sexualidad. Con una votación 5-4, la mayoría de los magistrados consideró que no impartir la cátedra en grados menores no significa desprotección de los niños. En este sentido, se había pronunciado a través de un concepto el procurador general, quien aseguró que llevar la cátedra a los niños de primaria podría incentivar el inicio temprano de la vida sexual de los menores.